Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro y se acuerdo del día en que te conocí Tú con el pelo sueldo y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, soy que siempre fui Y ya no quiero ser Y para que la escuche, Andy y Angelito hasta Tijuana Los Chiquiluepas Forever Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro y se acuerdo del día en que te conocí Tú con el pelo sueldo y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, soy que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va siendo hasta de regreso El día que me robaste mi contacto al corazón Ese día me robaste el corazón Y si pudiera ser algo diferente Lo habría hecho diferente Tú y yo tenías de su propósito Nada más que fue a propósito No hay secreto Perdóname por no decirte que no estoy perfecto Y ahora qué pasó la dime si me echaste de nuestro corazón un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Póngame por no decirte que no estoy perfecto Y ahora qué pasó la dime si me echaste de nuestro corazón un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo Y ahora qué pasó la dime si me echaste de nuestro corazón un poquito No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora tú estás con la dime si me echaste de los ojos un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí no es secreto, perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora tú estás con la dime si me echaste de los ojos un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Música 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 Música